La Fiscalía General de la República requirió ayer en la tarde a dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación luego de que la empresa Kansas City Souter de México interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por la obstrucción de las vías férreas de comunicación. Los dos representantes de la CNT que fueron requeridos son los coordinadores regionales de Lázaro Cárdenas y Sidoro Castañeda Navarrete y Juana Alicia Muñiz Rocha, quienes deberán de presentarse el próximo viernes. En la delegación de Morelia, para rendir declaración en torno al bloqueo que mantienen desde hace 23 días en los ferrocarriles. CNT busca restablecer mesa tripartita en Michoatán rechazan citatorio trabajadores de la educación repudian judicialización penal de manifestación y pública al recibir citatorio en calidad de los líderes centristas de Lázaro Cárdenas de la FGR precisa la FGR en citatorio que el delito de obstrucción a las vías generales de comunicación se penaliza con el pago de 100 a 500 salarios mínimos y de 3 meses a 7 años de prisión. Aureoles, da ultimátum a CNT, si no retiran bloqueos, no hay pagos a sí mismo, destaca que se integro la carpeta de investigación FEDMICHL AZ-000067-2019, en la cual precisa que el presunto delito es en detrimento de la empresa Kansas City Souders de México, y se cita a la profesora Juana Alicia Muñiz Rocha en la delegación fiscal ubicada en la ciudad de Morelia. ¡Suscríbete al canal!